Gente desde Venezuela, Quito, Arequipa, México, Porto Viejo, Lima, Colombia, México. Intermedio, República Dominicana, Guayaquil, México, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Salvador, Argentina, Ecuador, Medellín, Bolivia, Panamá. Colombia, Manta, Guatemala, Venezuela, México, Perú, nivel intermedio, básico, intermedio, avanzado, intermedio, Argentina, almorzando por aquí, Argentina. Juan, muy agradecido, vos, estoy mejorando mi trading, voy a agarrar el PIB, la subida del Nasdaq, un abrazo grande, mi hermano, qué espectacular, Leandro, qué hermoso eso. Ecuador, Paraguay, Colombia, Madison, Ecuador, República Dominicana, México, Macas, Santo Domingo, intermedio, qué espectacular, chicos, parece que tenemos gente de todo el mundo. Chile, Madison, Vancouver, Chile, espectacular, chicos, un fuerte saludo a toda la gente, a todas las personas conectadas acá, ya casi 250 personas conectadas. Fer, Aarón, Ader, Admar, Adriana, Alan, Alejandro, Alejandro, Alex, Alexander, Alexander, Alexis, Anabel, Analu, Andrés, Eliser, Esteban, Fabián, Fabi. Y un saludo para toda la gente de todo el mundo, chicos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del taller intensivo que estamos dando acá por el medio del canal de Traders Millonarios. Para la gente que vea un futuro, puede unirse al canal en la descripción de este video. Y este taller que estamos dando mediante YouTube, ¿ok? El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre la segunda parte del temario. El temario anterior fue al respecto de la fractalidad del precio. Y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras zonas de oferta y demanda o los famosos order blocks. ¿Ok? ¿Por qué son tan importantes los order blocks o las zonas de oferta y demanda? Lo que mueve al precio es la oferta y demanda. Lo que mueve realmente la economía mundial es la oferta y la demanda. Yo estoy ofertando un producto y tú lo estás demandando. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitamos tratar de identificar es dónde están esas zonas de oferta y demanda en el precio. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, nosotros tenemos nuestro fractal, nuestra fractalidad. Tenemos nuestra fractalidad en donde dentro del fractal nosotros tenemos nuestro punto máximo y nuestro punto mínimo. ¿Ok? Nuestro mínimo y nuestro máximo del fractal anterior. Zonas muy importantes que ustedes deben prestar atención. Deben estar atentos. ¿Ok? El máximo y el mínimo. Normalmente, el precio, antes de dejarte un impulso, tiende a dejar un pequeño balance. Tiende a dejar lo que llamamos un pequeño balance, un pequeño rango. ¿Ok? Dentro de este pequeño rango, cabe recalcar que nosotros tenemos un equilibrio. La mitad. ¿Ok? Normalmente, este es nuestro balance o nuestro balance y dentro del balance está el equilibrio. El precio normalmente está en balance y cuando sale de balance, tiene que venir a rebalancear el precio. Y una vez que rebalancee el precio, es ahí donde nosotros queremos poner atención. En donde nosotros queremos estar atentos para nosotros lograr tratar de tomar una entrada precisa o lo más barato posible. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de este balance, se dice, se supone que hay operaciones pendientes por parte de los fondos de inversión, por parte de los bancos, por parte de las grandes corporaciones, por parte de las personas de los Big Sharks. ¿Ok? Y se dice que estas personas no es que operan por mercado como nosotros, que ahorita vemos un patrón y decimos, ah, compra, buy y metemos buy por mercado. Ellos dejan miles de operaciones pendientes en precios institucionales, en precios cerrados, en precios psicológicos, que los llaman en precios redondos. Como puede ser el 9,580, o puede ser el 9,500, o el 9,000 cerrados, o el 9,600, o el 9,700, 9,800, números psicológicos, números cerrados. ¿Ok? Entonces, se dice que en estas zonas, son las zonas donde está la mayor cantidad de volumen transaccional por parte de, vamos a decir, los fondos de inversión. ¿Ok? En estas partes están las operaciones pendientes de estas personas. Son operaciones de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hagan cuenta que el precio aquí está en un dólar. Está el precio súper barato. Entonces, el precio está barato y nuevamente viene a estar caro el precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Las instituciones esperan que el precio rebalancee o venga nuevamente a una zona barata, una zona premium, una zona de descuento para ellos poder comprar. Es por eso que aquí llamamos nuestras zonas premium, nuestras zonas discount. ¿Ok? Dentro de este pequeño balance, nosotros vamos a tener dos puntos importantes. El primer punto que lo vamos a llamar proximal y el segundo punto que nosotros lo vamos a llamar distal. ¿Ok? Dentro de proximal es donde nosotros queremos tener nuestra entrada. En proximal queremos tener nuestra entry. Lo más antes posible en proximal. Y nuestro stop loss lo queremos poner en distal. ¿Ok? Entonces, vamos a manejar una estrategia de identificar nuestras zonas de oferta y demanda. Esta es una zona de demanda. Demanda es igual a compras. Demanda. Demanda es igual a compras. ¿Ok? Esta es una zona de demanda bastante interesante. En donde el precio tiene que venir a tomar demanda, tomar liquidez, tomar gasolina en el precio. Para volverse a impulsar y dejarme un fractal de igual o similar tamaño que el fractal anterior. ¿Cierto? Para venir a buscar neutralizar estos máximos. Neutralizar las liquidez que está por encima de esto. Esto vamos a ver en unas tres clases más adelante. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros identificamos punto proximal, nosotros queremos entrar lo antes posible en proximal con el stop loss en distal y el take profit vamos a buscar como mínimo un 1 a 3 de beneficio. Nuestro take profit por excelencia va a ser el máximo. Venir a la neutralización del máximo que vendría a buscar un 1 a 4. ¿Ok? Entonces, este va a ser el tipo de entradas que nosotros busquemos. ¿Ok? Entonces, se dice que dentro de este fractal, nosotros ¿qué queremos? Queremos tomar nuestro bloque de órdenes o nuestra zona de oferta y demanda más precisa. ¿Y cómo podemos precisar? Nosotros queremos fijarnos en la última vela anterior a nuestra tendencia. Quiere decir, nosotros tenemos una tendencia alcista. Entonces, yo me quiero fijar la última vela bajista de mi tendencia alcista. ¿Ok? Entonces, en este caso yo tengo mi última vela bajista. ¿Ok? Si es que normalmente el precio te deja un patrón de velas. Te deja, por ejemplo, la última vela y luego te deja aquí una doy candle. Te deja una pequeña doy con un mechazo, un cuerpo largo. Y luego nuevamente el precio te deja una vela envolvente o alguna vela que empieza a subir y empieza a subir sus velas, ¿no? Empieza ya su momento alcista. Entonces, aquí una regla, chicos. Primero que nada, cuando hay una doy y cuando hay una vela que tiene más mecha que cuerpo, no la tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta la vela anterior. ¿Ok? Si tiene más mecha que cuerpo, no tomamos en cuenta. Y si ustedes se dan cuenta, este patrón que tenemos aquí, vela envolvente, vela doy y vela envolvente nuevamente, es donde se encuentra el balance, el balance que yo empecé hablando al inicio del video. Un balance que el precio tiende a hacerlo así. O también ustedes se van a dar cuenta que si bajan de temporalidades, ustedes aquí van a encontrar un patrón de M. Ustedes aquí tienen una M. Que vamos a esperar el retesteo y el rompimiento de esta M. Pero nosotros, como somos traders de alta precisión, traders de alta probabilidad, nos vamos a fijar en nuestra última vela de nuestra tendencia anterior. ¿Ok? Y a esta vela la vamos a llamar order block. ¿Ok? Order block es un concepto institucional. Me parece que fue inventado por Michael Hudson. ¿Ok? Y realmente tiene mucha confluencia. De hecho, es las zonas de oferta y demanda. En donde dentro de este order block, nosotros vamos a tomar toda la vela como zona de referencia. Como nuestro punto de referencia institucional. ¿Ok? Toda la vela va a ser nuestro order block. ¿Ok? Y dentro de nuestro bloque de órdenes, nosotros vamos a tener puntos sensibles. ¿Cuál va a ser el primer punto sensible? Va a ser el open de la vela. La mecha de la vela, perdón. La mecha de la vela. Segundo punto sensible va a ser el open de la vela. Dicen que el open de la vela es una de las zonas más sensibles, de más alta reacción en el precio. ¿Ok? El open de la vela. Aquí está el open de la vela. ¡Pum! El precio toma el open e inmediatamente vuela. Y el punto de más alta probabilidad en donde nosotros vamos a tener nuestra entrada por excelencia va a ser el fair value de la vela. El 50% de esta vela. Y nuestro stop loss siempre nosotros queremos tener, obviamente, en la mecha, ¿no? En la mecha final. Ahí sí. El stop loss en la mecha. El stop loss siempre vamos a poner por debajo de acá. Ok. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto. Porque el 50% es el punto más preciso. El 50% es donde vamos a tener nuestras entradas por excelencia. Se dice que si es que tú te dedicas a tener entradas solo en el 50% de la vela, con el stop loss por debajo de acá, y el take profit al máximo, mi hermano, vas a ser muy rentable en el precio. Y más que rentable, vas a tener entradas no solo que de alta probabilidad, sino que entradas de altísima precisión. ¿Ok? Entonces, el 50% va a ser nuestra barrera. El 50% va a ser nuestra entrada por excelencia. Se dice que el precio, si cierra una vela por debajo del 50%, ya nos está invalidando. Normalmente, golpea el 50%, incluso baja con un mechazo, pero las velas siempre cierran por encima del 50%. Ya vamos a ir revisando en el precio este tipo de escenarios. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre queremos pensar como institución, como banco, y queremos comprar lo más barato posible. Yo quiero entrar lo antes posible, en punto proximal, lo antes posible. Porque si yo espero una confirmación, mi entrada es más arriba y mi stop loss viene a ser más largo. Mi riesgo es más largo. Yo buscar el 1 a 3 es mucho más complejo. Es por eso que nosotros queremos siempre tratar de tomar una entrada por excelencia en nuestras zonas de oferta y demanda. Entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. El precio ya encontramos nuestra zona, encontramos nuestra entrada. Pudimos tener una entrada de muy altas probabilidades en ese punto. Muchísimas gracias. Y el precio me vuelve a dejar un nuevo fractal alcista en formación. Entonces, si yo tengo un nuevo fractal alcista, yo quiero ver mi punto máximo y mi punto mínimo del fractal. Punto máximo y punto mínimo del fractal, si se dan cuenta. Punto máximo y punto mínimo. ¿Cómo yo sé que este es un fractal alcista? Porque obviamente yo tengo un alto más alto y este de acá es más alto que mi alto anterior, si se dan cuenta. Entonces, dentro de este fractal, yo quiero identificar mi última vela anterior. Mi bloque de órdenes. Mi zona de demanda anterior. Mi vela bajista anterior a mi tendencia alcista. Dentro de toda esa, yo voy a tener mi bloque o mi punto de referencia institucional. Todo esto es mi bloque de órdenes. Si se dan cuenta. Pum. Bloque de órdenes. Una vez que yo identifico el bloque de órdenes, yo quiero dejar un buy limit, una operación pendiente. ¿En dónde? En punto proximal, con el stop loss en distal y el take profit, venir a buscar uno a tres de beneficio o buscarle hasta el máximo anterior la neutralización. Es ahí cuando nosotros empezamos a tener entradas de muy altas probabilidades. Una entrada por excelencia. Una entrada de muchísimas probabilidades. Este punto de aquí es nuestra zona de demanda. Nuestro punto, tomamos toda la vela. El open de la vela, ya saben que es una zona de muy alta reacción, de muy alta sensibilidad. Y el precio se mete acá, al punto proximal, inmediatamente vuela. ¿Ok? Entonces, es tan sencillo como entender que nosotros queremos comprar en una zona de descuento. Queremos comprar en una zona barata de precio. Y asimismo, nosotros acá arriba tenemos la última vela alcista de nuestra tendencia bajista. Es ahí donde nosotros tenemos otro nuevo bloque de órdenes. Tenemos otro bloque de órdenes ahí. Pum. ¿Qué hubiéramos querido en este bloque? Que el precio salga del balance y venga a rebalancear el precio para continuar cayendo. Pero una vez que el precio rompe este bloque, lo transforma en lo que nosotros llamaríamos un breaker. ¿Ok? Un breaker. ¿Qué quiere decir breaker? Es ruptura en inglés. Un bloque de ruptura. Un breaker. Y todas las órdenes pendientes de venta se transforman automáticamente en órdenes de compra. Toma liquidez del otro lado. Y el precio, asimismo como lo llamamos breaker, a partir de este momento deja liquidez abierta. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que venir a mitigar esa liquidez abierta. Es por eso que nosotros llamamos esto un breaker o un mitigation order block. ¿Ok? El precio mitiga la liquidez y es ahí donde nosotros queremos estar atentos para posicionarnos en una compra con el stop loss en dista y el take profit 1 a 3 de beneficio. O 1 a 4 ya dependiendo de su ratio riesgo-beneficio que manejen. Yo siempre voy a recomendar como mínimo el ratio riesgo-beneficio 1 a 3. ¿Ok? Entonces ya hemos visto hasta aquí dos bloques de órdenes. El bloque normal y el bloque de ruptura. El breaker order block o el mitigation order block. ¿Ok? Bien el precio lo mitiga y nosotros tomamos de ese rato una entrada potencial. ¿Ok? Asimismo, si se dan cuenta, nosotros en este momento aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la última vela bajista de nuestra tendencia alcista. Entonces todo esto viene a ser mi bloque de órdenes. Todo esto viene a ser mi bloque de órdenes. Que yo quería esperar que el precio salga de balance, rebalance y continúe su flujo alcista. ¿Qué pasa? El precio inmediatamente me deja un fractal alcista, inmediatamente me deja un fractal bajista en formación. Quiebra mi fractal anterior, haciendo lo que nosotros denominamos un market shift o un break market structure. ¿Ok? Cambia la estructura del precio, rompe el bloque de órdenes, en donde este bloque nosotros tenemos dentro del bloque, tenemos el punto del 50%, la mitad del bloque. Si se dan cuenta. ¿Y qué hace el precio? Transforma automáticamente todas esas órdenes de compra, las transforma en órdenes de venta, automáticamente. Y el precio rompe, transformándole un breaker order block y mitiga esa liquidez abierta para tomar este bloque de mitigación, inmediatamente venir y dejarme un fractal de igual o similar tamaño a mi fractal anterior y a mi fractal anterior. Es en ese momento en el que el precio retestea que nosotros queremos estar atentos, prestando atención para entrar en punto proximal, stop loss en distal y take profit 1 a 3 de beneficio. ¿Ok? Bloque de mitigación. ¿Ok? ¿Cómo yo saco esta información? Yo saco esta información conociendo mi dealing range anterior. ¿Qué es mi dealing range? Es mi rango operativo anterior. Todo esto es un rango operativo anterior en donde yo tengo información. Tengo bloque abajo, tengo bloque encima. ¿Ok? Tenemos información en el precio. Solo lo único que queremos saber es nuestro bloque anterior. Y como se dan cuenta, el precio viene y toma el 50% del bloque que viene a ser nuestra entrada por precisión. ¿Ok? Nuestra entrada por excelencia, si se dan cuenta. Y en ese momento el precio tiene reacción bajista y empieza a dejar su nueva fractalidad bajista. Asimismo, el precio acá, ¿qué hace? Deja su última vela bajista antes de su tendencia alcista y es ahí donde nosotros tenemos nuestro bloque de mitigación. Dentro del bloque de la mitigación, tengo el 50% de la mitigación y el precio nuevamente toque ese bloque de mitigación y inmediatamente el precio se cae. En donde nosotros teníamos una entrada en punto proximal con el stop loss en punto distal. Entonces, hasta ahí nosotros vamos a ir desarrollando un paquete de reglas que queremos ir tomando en cuenta para ir operando. El primer paquete de reglas va a ser identificar el fractal anterior. El segundo quiere ser identificar las zonas de oferta y demanda más cercanas al precio actual. ¿Ok? Y la siguiente clase iremos continuando con los siguientes paquetes de reglas. ¿Ok? Una vez que la teoría está clara, chicos, vamos a ir a la práctica. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros qué tenemos. Tenemos un gráfico del Bitcoin. Si vemos, por ejemplo, en el gráfico del Bitcoin, ¿qué tengo yo aquí? Quiero que ustedes se fijen en esto. ¿Qué tengo aquí? Miren, toda esta es la última vela antes de mi tendencia alcista. Ese es mi bloque de órdenes. En donde yo cojo toda la vela y dentro de toda la vela yo tomo el punto del 50% y miren ahí donde el precio viene, tiene reacción e inmediatamente vuela a las 9 de la mañana el día de ayer dentro de la sesión de Nueva York. ¡Bum! El precio inmediatamente vuela. Miren acá en 15 minutos, ¿qué hizo el día de hoy? ¿Qué teníamos aquí? Miren, esta vela negra es la última vela bajista antes de la tendencia alcista. Toda esa es mi bloque de órdenes y miren dónde tengo yo el 50% de la vela. Fíjense en ese punto, como todas las velas cierran por encima del 50%. Miren acá como las velas cierran encima del 50%. Entonces yo quería entrar lo antes posible en punto proximal con el stop loss en distal y yo hubiera tenido drag down. Pero si yo entraba en el 50% no tenía nada de drag down, nada de riesgo. Y mi take profit como mínimo a la neutralización del punto cero, ¿verdad? Dándome un 1 a 4 de beneficio, ¿ok? Entradas por excelencia. Algo que les quiero decir, miren acá que tenemos. Tenemos esta vela, la vela alcista antes de la tendencia bajista. Todo este es mi bloque de órdenes. Este es un tip muy interesante, chicos. Mientras más veces toque el bloque de órdenes, mientras más veces toque el bloque de órdenes, más lo debilita. Si se dan cuenta, el precio toca, toca, lo debilita. Pero inmediatamente se cae. Grindándome a mí qué oportunidad de venta. Miren, yo vendí aquí, punto proximal, el stop loss en distal y el take profit 1 a 3 de beneficio. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, entrada en próxima, el stop loss en distal y el take profit 1 a 3 de beneficio. ¡Bum! Se cumplió a la perfección. ¿Se dan cuenta con el 1 a 3? ¿Y qué hace el precio? Inmediatamente lo rompe, lo retestea, casi toca el bloque y sube. Eso es lo que denominamos un breaker order block. ¿Ok? Vamos a seguir viendo acá en el precio posibilidades de bloques de órdenes que nos haya presentado. Los mercados financieros. Miren acá igual, bloque de órdenes 50%, ¡boom! Yo tomé una compra en ese momento. Si se dan cuenta, ¿qué hizo el SP500 el día de hoy? El día de hoy, el SP500 simplemente, miren, salió a partir del día de ayer de un breaker. Teníamos aquí esta vela, un breaker. Miren, esa vela es un breaker. El precio rompe, retestea y vuela. ¿Se dan cuenta? Y dentro de eso, dentro de mi tendencia, quiero que vean cómo aquí me deja una vela negra. Si se dan cuenta, todo esto es un pequeño balance en el precio. El precio deja un pequeño balance aquí, en donde sale de balance y tiene que venir a rebalancear para continuar. ¿Se dan cuenta? Yo, como soy trader de alta precisión, simplemente quiero tomar la vela bajista. Tomo el cuerpo de la vela y ese de ahí es mi bloque de órdenes. Miren cómo el precio viene y se mete al bloque de órdenes. Y no es casualidad que el precio se haya metido entre las 7 y las 9 de la mañana en la sesión de Nueva York. Inmediatamente el precio haya tenido reacción 100% alcista. En este punto, nosotros tenemos la última vela alcista antes de nuestra tendencia bajista. Y esa de ahí es nuestro bloque de órdenes. ¿Qué queríamos nosotros? Que el precio retestea el bloque, tome el bloque y se caiga. Pero si se dan cuenta, el precio simplemente lo que hace es venir a tomar liquidez del otro lado. Inmediatamente lo convierte en ¿qué? En un bloque de mitigación. El precio rompe, retestea y vuela. ¿Se dan cuenta cómo cierra por encima del 50%? Esto no es casualidad, chicos. No es casualidad que el precio, inclusive, haya venido a tomar un 127 de Fibonacci perfectamente al PIB. Pero bueno, esa no es clase del día de hoy. Asimismo, podemos seguir buscando un sinnúmero de ejemplos en el precio. Miren acá, por ejemplo, nosotros tuvimos aquí igual. Tuvimos aquí igual. Se metió al bloque de órdenes y el precio inmediatamente subió. En 15 minutos es lo mismo, ¿no? Este es el SP500. Acá tenemos el USA30. La misma historia en el USA30. Se metió dentro de un bloque de órdenes. Tomó el 50% del bloque y voló. Miren acá, como yo tenía otro bloque dibujado. Tomó el 50% y voló. ¿Ok? Son zonas de alta precisión en el precio. En donde nosotros tenemos altas probabilidades de trade. ¿Ok? Miren acá, por ejemplo, el dólar americano. ¿Qué hizo el dólar americano? Quiero que vean esto, chicos. Vamos a juntar ya la clase de fractalidad del precio. Y vamos a juntar la clase de lo que es de órdenes. ¿Qué tenemos aquí? Miren, tenemos un fractal al sistema de formación. En donde el precio viene y retrocede. Toma el bloque de mitigación. Inmediatamente me deja otro fractal de igual o similar tamaño. Una vez que completa la similitud. Miren cómo viene y me deja un nuevo fractal que rompe el fractal anterior. Haciendo que un nuevo fractal bajista en formación. Dentro de ese fractal bajista que quiero yo es ver el punto máximo. Y quiero ver el punto mínimo de ese fractal. Y dentro de todo ese fractal, ¿qué es lo que yo quiero ver? Quiero que se den cuenta aquí que tenemos. ¿Qué es esto? Es un pequeño balance en el precio. En donde dentro de ese balance tengo punto proximal. Y tengo punto distal. ¿Y ustedes creen que haya sido coincidencia que el precio toma esto? Asimismo, si se dan cuenta, esta vela negra de aquí es un breaker order block. ¿Por qué? Porque yo quería que el precio haga exactamente lo que hizo. Rompió, retesteó y suba. Y lo hizo, si se dan cuenta. Pero cuando lo rompe, ¿qué quiero? Que tome liquidez del otro lado. Miren cómo el precio viene y toma liquidez por el otro lado. Convirtiéndolo en un breaker order block. El precio inmediatamente se cae a las 7 de la mañana dentro del New York Open. ¿Ok? Neutralizando estos máximos anteriores a partir de esta neutralización. Esto va a ser clase, dentro de unas 3 clases vamos a ver estos conceptos. Asimismo, si se dan cuenta, yo que tengo aquí, miren esta vela. La vela alcista antes de la tendencia bajista. Esto es un order block. Dentro del order block que tenemos, el 50%. Y miren cómo el precio toma el 50%. Entrada por excelencia. Inmediatamente el precio se cae. ¿Ok? Asimismo, nosotros podemos seguir buscando un sinnúmero de ejemplos en el precio. Un sinnúmero de ejemplos. Miren acá. Miren acá el USDCAD. Toma este bloque de órdenes. Toma el 50% e inmediatamente el precio. ¡Bum! Se muere. Se muere el USDCAD. Miren acá. Ustedes pueden seguir bajando temporalidades y seguir buscando y precisando el bloque. Quiero que se den cuenta cómo hace un pequeño balance. Pero todas estas que son, son DOI y CANDOUS. Voy a borrar todo esto. Todas estas velas que son, son DOI y CANDOUS. Entonces, ¿cuál vamos a tomar nosotros? Vamos a tomar la anterior vela a esa DOI y CANDOUS. ¿Ok? Toda esta anterior vela viene a ser mi order block. Y dentro del order block, nosotros tenemos el 50% del order block. Así que lo toma el PIP. Inmediatamente el precio se muere. Miren acá este bloque. Miren la última vela aquí. Miren toda esta. ¡Bum! En el open de la vela. Tomando solo el cuerpo de la vela. Miren cómo toma el open. Inmediatamente el precio se cae. A las 5 de la mañana. ¡Bum! Miren acá. Entrada aquí con el stop loss acá y el take profit. Miren cuánto pudimos tener de take profit. ¿Ustedes creen que es loco tomar un 1 a 30 de beneficio? Por cada dólar que yo arriesgue ganar 30 dólares no es nada loco, chicos. No es nada loco. Esto es lo que nos permite hacer este tipo de entradas. ¿Ok? Acá también teníamos una divergencia institucional. Si se dan cuenta el precio aquí se está yendo para abajo. Y miren acá el USD franco suizo como se está yendo para arriba y como el USD yen, el dólar yen, el dólar americano también se estaba yendo para arriba. ¿Ok? Este es otra clase. Esto vamos a verlo en otra clase. Pero simplemente lo dejo aquí como un pequeño tip para que se den cuenta de esa divergencia. ¿Ok? Asimismo pueden seguir buscando un sinnúmero de ejemplos. Como les digo, miren este breaker order block. El precio lo rompe, lo retesta al otro lado y tiene reacción bajista en ese breaker. ¿Ok? Dólar americano, el euro dólar. En el euro dólar hay un sinnúmero de ejemplos que ustedes lo vean. Hay un sinnúmero de ejemplos realmente. Y así chicos, ustedes pueden pasarse buscando horas de horas en el precio este tipo de escenarios. ¿Ok? Si se dan cuenta que hizo acá el lado de dólar, miren como teníamos el bloque de mitigación. Y el precio viene, mitiga el bloque e inmediatamente continúa subiendo. ¿Ok? Miren acá que teníamos nosotros. La última vela alcista antes de nuestra tendencia bajista. Y dentro de esto tenemos que el 50%. Bueno. ¿Ustedes creen que es casualidad que el precio haya tomado el 50% así y se caiga? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un balance. Nosotros tenemos un pequeño balance. Y dentro de este balance tenemos un pequeño equilibrio. Entonces el precio tiene que venir y reequilibrar su precio. ¿Ok? Así mismo, miren acá, o de dólar, miren este bloque de mitigación. El 50%, miren como lo rompe, lo mitiga y continúa subiendo. ¿Ok? La misma historia acá, el 50%, el precio, boom, se cae. Miren acá, el oro dólar. También ustedes pueden ver un montón de ejemplos. Por ejemplo aquí, miren esta vela bajista antes de la tendencia alcista. Y todo eso es mi bloque de órdenes, ¿verdad? Si yo tomo solo el cuerpo de la vela, vemos que sucede. Tomando solo el cuerpo y dentro de solo el cuerpo tomamos el 50%. Esto es un trade de altas probabilidades. Un trade por excelencia. Miren ahí, boom, el precio vuela. Libra dólar. Quiero que vean, la libra dólar tiene una estructura muy bonita. Realmente la libra dólar tiene una estructura muy bonita. Miren acá en cuatro horas. Si se dan cuenta chicos, aquí nosotros el precio dejó un vacío en la liquidez. ¿Se dan cuenta? Un vacío en la liquidez y el precio se cayó a partir de ese, a partir de un 60% del FIBO. Me parece 61.8. De aquí a acá se cae un 61.8 casi del FIBO. No nos dio una semana totalmente bajista. ¿Ok? ¿Y qué hace el precio? Viene a rellenar ese vacío de liquidez. ¿A dónde? No es casualidad. Que haya venido a rellenar a este breaker order block. Miren esta última vela ahí. Es un breaker. Se dan cuenta como el precio rellena. Ustedes pueden ver en todas las temporalidades. ¿Ok? Y nos da a partir de eso un order flow bajista. Un flujo de órdenes bajista. Un directional bias bajista. Quiero que vean en este directional que tenemos aquí. Miren esta vela de aquí. Es un breaker order block. ¿Qué tenemos dentro del breaker? Tenemos el 50% del breaker. ¡Bum! El precio se muere. Si se dan cuenta, nosotros ¿qué tenemos acá? Tenemos la última vela bajista antes de nuestra tendencia alcista. ¿Todo esto qué es? Un breaker order block. Dentro del breaker que tenemos. Tenemos el 50% del breaker. ¡Bum! Que hace el precio. Lo toma. Inmediatamente a partir de ahí se muere. Se muere. ¿Se dan cuenta? Bloques los breakers. Asimismo, si es que yo me bajo una temporalidad de dos horas. Miren aquí. Un poco más difícil de chequear. Si se dan cuenta, esta vela alcista aquí. Es la última vela alcista antes de la tendencia bajista. Todo eso que es un bloque de órdenes. Pero quiero que precisen todo esto. Para que se den cuenta. Nosotros tenemos aquí. Todo esto es un pequeño balance en el precio. Un pequeño balance en el precio. Miren todo esto. Es un pequeño balance en el precio. En donde nosotros vamos a poner en el open de las velas. Punto proximal. Y distal. El stop loss. Sí. En la mecha. Y una vez que identificamos nuestra zona de oferta. Esto es lo que nosotros llamaríamos nuestra zona de oferta. Una vez que identificamos en dónde está la oferta. En el precio. Es ahí donde queremos estar atentos. Y queremos vender con el stop loss en distal. Y el take profit. Uno a tres de beneficio. Estos son los tipos de trades que nosotros queremos tomar chicos. Entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Una clase bastante interesante al respecto de las zonas de oferta y demanda. Y los bloques de órdenes. Con ejemplos prácticos. Y con toda la teoría por detrás. ¿Ok? Espero que hayan aprendido muchísimo chicos. Que les haya gustado bastante esta clase del taller intensivo free. ¿Ok? Cualquier cosa estoy 100% a las órdenes. Para toda la gente que vea esta clase en un futuro. Puede venir a la clase. Obviamente si es que le gustó la clase. Puede dar manito arriba. Si no les gustó manito abajo. Como le han dado acá. Y lo más importante. Todos chicos. Agregarse al canal de Telegram. Redin 7FX. En donde chicos. Acá nosotros. Vamos a estar compartiendo análisis. Vamos a estar compartiendo ideas de trading. Vamos a estar compartiendo información. El objetivo realmente de este canal. Es crear una conciencia colectiva. Bastante interesante. Al respecto del trading. Y ser millonarios. Todos este año. Gracias a estos conceptos que manejamos. Realmente el mundo del trading es hermoso. Cuando uno hace del trading un arte. Y no busca dinero. Sino busca operaciones perfectas. Si buscas operaciones perfectas. Todo el trading. Todo el dinero. Viene por añadidura. ¿Ok? Entonces eso chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Voy a responder súper rapidito. Un poco de preguntas que tenemos por acá. Antes de dar por finalizada la clase. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por haberse conectado. Somos casi 350 personas conectadas. Perfecto. Parece que no hay preguntas. Gracias. Dice. ¿Sabe por qué Volatility 75 cayó tanto? Súper sencillo. Vamos a chequear los ejemplos prácticos de Volatility 75. Que me están pidiendo acá un ejemplo. ¿Ok? Volatility 75 index. El día de hoy en la clase tuvimos una venta en este bloque de órdenes. Lo tomó e inmediatamente se cayó. Entonces nosotros iniciamos analizando siempre es una temporalidad de 8 horas. Eliminamos todo. Y si se dan cuenta que tenemos nosotros acá. Nosotros tenemos un flujo de órdenes bajista. ¿Ok? A partir de la neutralización de este máximo. ¿Cierto? Nosotros le estábamos esperando realmente. O yo le estaba esperando que suba a partir de la reacción de este bloque de órdenes. Y por el rango que tenemos. Pero todo nuestro fractal anterior a operar viene a ser todo este fractal. Desde este punto hasta este punto fractal anterior. Dentro del fractal que tenemos, quiero que vean ustedes aquí. Aquí, fíjense en qué es esto. Es un breaker order block. Que hay más claro, se lo ve en 4 horas. Si se dan cuenta en 4 horas, ¿qué hizo? Miren acá. Este breaker o mitigation order block. Miren cómo el precio lo toma. Inmediatamente toma liquidez del otro lado. Inmediatamente el precio se cae. Tenemos un flujo de órdenes 100% bajista. En donde el precio viene dejando fractalidad bajista. Fíjense acá, ¿qué hace? Deja un fractal alcista. Y miren cuándo viene y deja un nuevo fractal bajista. ¿Ok? Entonces era necesario que todos ustedes lo esperen. ¿En dónde? En sus zonas de oferta y demanda. A ver qué es lo que quiere hacer el precio. ¿Ok? Entonces fíjense acá. ¿Qué tuvimos nosotros aquí? La última vela alcista antes de nuestra tendencia bajista. Y es ahí donde queremos estar nosotros súper atentos. Miren cómo el precio viene. Lo toma. Inmediatamente se cae. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Un nuevo fractal bajista de igual o similar tamaño. ¿Ok? Nosotros podemos seguir continuando bajándonos de temporalidades. Y si se dan cuenta, el precio está dejando un claro flujo de órdenes bajista. Un clarísimo. Que miren, este sale a partir de este bloque de órdenes de aquí. Miren cómo lo ha retesteado. Lo retesteó. Lo retesteó. Lo retesteó. ¿Ok? El precio se está mega que cayendo. Si se dan cuenta, miren todas estas velas verdes son bloques de órdenes. Miren esta vela verde, bloque de órdenes. El precio cae, retestea. Y continúa cayendo, ¿verdad? Fíjense acá en 15 minutos. El precio tiene todo un flujo de órdenes bajista por delante. Está dejando toda una fractalidad bajista. Yo tomé ventas a partir de este bloque de órdenes hoy en la mañana en la sesión de Nueva York. ¿Ok? Y como mínimo yo le veo venir a neutralizar este mínimo de nuestro fractal anterior. ¿De qué manera? Tratando de hacer un movimiento armónico. ¿Cierto? Nosotros ya conocemos cómo son los movimientos armónicos. Dejándome similitud entre nuestros movimientos. ¿Ok? Dejándome fractalidad de igual o similar tamaño. Y venir por fin a neutralizar y tomar la liquidez por acá abajo. ¿Ok, chicos? Espero que les haya parecido el ejemplo práctico del volatilitis de 35. Listo, pues, chicos. Que tengan un excelente día con todos. Ha sido un gusto conectarnos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Y a todas las personas que siempre están atentas dentro del canal de Traders Millonarios. ¿Ok? Y que tengan excelentes trades. Recuerden siempre, chicos, que ustedes son los mejores traders del mundo. Y el trading es lo más sencillo del mundo. Hasta luego con todos, chicos. Gracias.